Buenas tardes, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor lo riegue con su palabra para que den un fruto, un fruto que perdure. Admirando como siempre la creación del Señor en este momento, podemos ver el amor de Dios hacia su pueblo, su creación. Dice en Génesis 1.1 que Él creó los cielos y la tierra. El que creó los cielos y la tierra, el que es majestuoso, el que está sobre todo nombre, es nuestro Padre. Así que buenas semillas, esta reflexión es sencilla. Levantémonos, tomémoslo de la mano, abracémoslo, tengamos tal intimidad con Él, que no tengamos nada más que decirle, Abba Padre, te amamos, porque Él ha dicho, hay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. Y nosotros podemos decir que tenemos el mejor Padre de la creación, el que ha creado todo, el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Pastor. Te amamos, Padre. Buenas semillas, se le vemos ahí, una vocecita que le digamos en silencio, en ese suave y hermoso silencio, en ese murmullo. Abba Padre, te amamos. Buenas semillas de todo el mundo, recuerden, ustedes, príncipes y princesas, igual que yo, somos hijos de Aquel que hizo los cielos y la tierra. Que pasen feliz día, buenas semillas, recuerden, el Señor los ama y nosotros también.